Bueno, loco, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es Estamos yendo a visitar a unos chicos Bueno, en realidad estamos visitando a uno Porque al final no pudieron reunir el grupo acá Porque son días de semana y están laburando Pero bueno, estamos yendo a ver al grupo de Low Origin Que son unos pibes acá en Inglaterra En un pueblito más al norte Que se dedican a hacer drift Y tienen como un equipito con autos muy cancheros Muy estilos japoneses Recontra planchados con alta llanta Y se caracterizan por tener los autos siempre clean ¿Entendés? Siempre limpios Por más de que los rompan Más que limpios, prolijos Claro, prolijos Entonces los chocan y los arreglan Rompen el ploteo, lo vuelven a poner Como que evento a evento, los reparan Y los vuelven a cagar a palos Y hacen, esa es la esencia del drift básicamente O sea, son como autos de drift profesional Solo que están recontra planchados Así que no tienen la mejor funcionalidad de suspensión Y están patrocinados también por Driftworks No sé en qué manera Pero estuvimos hablando Y también nos recomendó que hablemos con Fraser Que es con el chico que nos dio la vuelta ayer por Driftworks Así que re peola Es muy loco como todo se conecta al final De hecho, algo que me interesa mucho hablar con Alex Que es el chico que estamos yendo a ver ahora Es como es la vida de un fierrero Específicamente de un drifter Acá en Inglaterra Porque hasta ahora venimos hablando Y no es tan fácil como se hace ver de afuera Pensé que acá había eventos en todos lados Y que te cagabas de risa con el auto Puedes hacer lo que quieras Pero no, no es tan fácil Así que vamos a ver Y después al final les cuento cómo es Y quiero hacer hasta un video Comparando la vida de un fierrero acá Con uno en Argentina Que soy yo básicamente Y de hecho, ahora Mery me acaba de hacer algo Un punto muy válido Díganme en los comentarios Cómo se les dice a un fierrero O sea, a alguien que ama los autos Y que les gusta modificarlos en su país Porque hasta ahora vengo como muy orientado Me interesa a los argentinos Con todos los posteos que vengo haciendo Tipo vayan a comentar banderitas argentinas Y me olvido de que tengo un público en realidad Súper variado Solo el 60% de mis seguidores son de Argentina Así que díganme por ejemplo en España Como se le dice Paraguay, en Uruguay, en Chile No sé, de donde sea que estén viendo De Puerto Rico Hay un montón El otro día pusieron banderitas y todo Así que díganme cómo les dicen Acá yo sé que en Inglaterra Les dicen tipo gearhead o petrolhead O sea, cabeza de petróleo, cabeza de tuerca A los fierreros Así que les gusta como meter manos Entonces, no a los que les gustan solo los autos Sino que modificarlos O sea, yo Yo soy un fierrero A alguien que le gustan los autos Es solo un car guy Claro Es solo un chon de autos Por ejemplo, algo muy interesante Que estoy hablando con Alex Es, él vive en un pueblito Como en el medio de Inglaterra Y le dije tipo Che, bueno Hay algunas otras cosas para hacer de autos ahí Porque me dijo Venite a la una Que antes estoy laburando Le digo, bueno A la mañana Puedo ir a visitar otro taller O a buscar repuestos del E30 Le dije tipo Me dice No, mirá La verdad Acá no hay absolutamente nada Debo ser el único Chabón fierrero En 50 millas a la redonda Así que Imagínense Bueno, loco Ya estamos acá En la casa de Alex Nos recibió con la mejor onda Ya hace como nuevamente Una hora y media Que estamos hablando con él La verdad que la gente acá Nos trata con la mejor Estuvimos hablando un montón De los autos De su auto de drift Que tiene acá De su otro auto proyecto Que es una Nissan 300Z Que está absolutamente divina Bueno, hablamos un montón De lo que hacen ellos acá Qué le pasó al auto Cómo está Cómo está el equipo Porque al principio Nos íbamos a juntar con ellos Pero terminamos cambiando De plan Porque el fin de semana Que iban a estar todos disponibles Para traer los autos acá Y mostrarlos y todo Terminamos decidiendo Que vamos a ir a un evento de drift Que está como a 350 millas hacia el norte Tengo una manito Ahora les cuento De dónde salió esto Así que al final No vamos a poder Pero bueno Ya nos quedará Para la próxima vez Entonces Acá ahora les voy a presentar A Alex Que es el dueño De este auto acá atrás Y es uno de los integrantes Del equipo De drift Low Origin Que son muy conocidos Mundialmente Imagínense que yo De Argentina Los conozco Y ganaron varios torneos acá Se fueron a distintos países A hacer drift O sea Son bastante conocidos Especialmente en las redes sociales Al menos yo opino Que los vi por ahí Pero bueno Acá lo tenemos a Alex Que es un personaje La verdad que Nos recibió con la mejor onda Así que Alex Gracias por habernos Realmente Es increíble La manera que las personas Nos entrenan Es tan bueno Compartiendo la cultura Es increíble Es increíble Yo estoy seguro Que has estado Como nos dijimos Cuando fuiste a Japón Que te aprecias A todos Estar bien De ti Así que Ahora te regresas El favor A nosotros Así que es increíble Sí Sí Te invitas Y te ayudas A la gente A disfrutar Lo que disfrutan Es una cosa universal Claro Ellos acá Hacen lo mismo Que yo estoy haciendo En Inglaterra Pero se van a Japón Polonia ¿Alguna otras lugares que has estado Rifting? Japón Polonia Francia Australia As well Right En todos lados Los recibieron re bien Así que Ahora le están devolviendo El favor como al mundo A la cultura de autos Recibiéndonos Excelente a nosotros De hecho Tan bien Que ya nos recibió Con regalos En las manos O sea Imagínense eso La cara que pusimos nosotros Cuando vimos los regalos Yo me volví Absolutamente loco Porque de hecho Me quería llevar a unas cositas Para lukear el taller Bueno Entonces Ya de una Vinimos Y nos recibió Con todos estos regalos Estos son para Canards Son protectores Tenemos un Gorrito Tenemos Más calcos Tenemos acá Esto está reservado Son tapones Para las ruedas O sea Esto Iría acá Él no los puede poner En estas llantas Porque el tapón Va como para el costado Y no puede girarlo Por el dedito Pero definitivamente Los voy a estar poniendo En el serrucho de drift Y también Tienen el bastón Y también tienen el bastón Como para señalar cosas Que lo he visto En tantos videos Y ahora no lo puedo parar De usar O sea I've been using this Nonshub It's so funny Entonces está tipo así Es como para señalar Cosas copadas ¿Entendés? Como el fitment O las llantas O tipo los canards O tipo Todo básicamente Así que Está absolutamente increíble Lo voy a estar usando En muchos videos Y después Algo que Voy a poner en el taller Para lukearlo Porque está Re contra Para Remil Zarpado Es un banner Este que tienen acá Que está buenísimo Así que Alex Mil gracias Muchas gracias Esto significa Mucho Realmente Voy a poner esto En mi drift Tengo una Ford Sierra Drift car No sé Tengo que saber Si se han survived Ese tipo de tormento Ok Debo que te lo sabrán Porque esa car Se va a pasar mucho He estado Trasando Sin stop Desde que no lo he conseguido Y ahora que ya dijimos eso Vamos a hablar un poco De los autos Que tenemos acá Que nuevamente Es a lo muy último Momento esto No les di el tiempo De hecho le cambié la fecha Varias veces Como para que se preparen Pero bueno El auto de él Ahora no está Andando Porque no tiene el motor Por una razón Muy graciosa Que no sé si me va a dejarlo decirla Pero ahora le voy a preguntar Recién nos estaba contando Que él estaba cambiando La mariposa del auto Y que por eso Se la rompió el motor Ahora la razón Es tan chiquita Tan ínfima Pero arruiné el motor Que es gravísimo Sí Entonces No sé si nos llegan a ver Definitivamente Es uno de mis mayores Míos Que he trabajado Algunas de las mariposas Que puse en los autos Pueden ver acá adentro Que tiene un solo tornillo Bueno Se le salió el otro tornillo El motor se lo tragó Y básicamente Lo rompió todo Voy a decir que Destruyó del cilindro En el que entró El pistón Las cuatro válvulas Pasó por el turbo Que también se lo rompió Un poquito Y lo peor de todo No lo pudieron encontrar Así que simplemente No saben dónde están Y ahora lo que van a estar haciendo Que algo muy interesante Me contó es Van a cambiar Como él tiene una computadora Programable De un cuerpo Con mariposa mecánica A uno electrónico De un McLaren 650S Que es el mismo McLaren Que vieron hace unos videos White Body De Liberty Walk De Jimmy Que nos recibió también Repiola Así que es muy gracioso Y muy trágico a la vez O sea es muy Es muy trágico Dejémoslo ahí Entonces La razón principal Por la que yo los conozco A Low Origin Es que los sigo en Instagram ¿Y por qué los sigo en Instagram? Bueno Porque amo drift Y amo este estilo de drift Me gusta también el profesional Que van repiola fuerte Que están altos y todo Pero los autos así Re cancheros Bien estilos japones Planchados Con tremendas llantas Que de hecho A ellos los patrocina Driftworks Y una de las cosas que le dieron Son las llantas de Work Que son tremendas llantas Repiolas O sea está Con la rueda Adentro Del guardabarros Igual Esto también tiene Overfenders O sea Guardabarros De fibra de vidrio Está ensanchado y todo Así que El guardabarros original Como que está cortado Por acá arriba Para que tenga suficiente Traslado a la suspensión Y puedan ir rápido Hasta Imagínense que No tiene mucha comba En realidad Casi que tiene comba Cero Para que Tenga el mayor grip Y pueda desgastar las gomas Lo más pareja posible En un auto de drift Piola No tenés mucha comba En la rueda atrás Porque si no Te desgasta mal la rueda Y no está bueno Además Ellos tienen Un motor SR20 Con 400 caballos Entonces No necesitan tener comba Atrás Para que patine más fácil Ya patina el auto Lo que necesitan es Más grip Mejor suspensión Algo más blando Porque si lo tenés También muy planchado Viste Necesita suspensión muy dura Y eso hace Que no tenga mucho grip Entonces Este auto está re Engripado Para estar tan bajo Eso es lo que nos estaba Hablando Alex antes Entonces Zarpado Creo que no les conté Pero esto que tenemos acá Es una Nissan S14 Con un frente cookie Y todavía tienen las ópticas Así que eso está bueno Porque nunca suelen durar Tanto las ópticas en esto Ahora Si bien no tiene el motor puesto Está en el En el que les arma los motores En la rectificadora Sería Vamos a abrir el vano Para mostrarles Cómo es un poco La movida acá abajo Bueno No tiene el motor Ahora Pero Pueden ver Cómo tiene todo pintado El vano De la misma forma Que tiene pintado el auto Empieza amarillo Va morado Y atrás tiene tipo violeta Todo con ese fade hermoso Y está todo modificado Para drift O sea Tiene acá los Los buches Como ensanchados Tienen hasta un sticker Para los SR20 Reventados Que tienen Porque No son pocos ¿Cuántos SRs Has ido through? Solo tú Honestamente 8 8 8 o 9 8 SR20 Y nosotros no podemos tener Ni uno Sí Así que imaginate O sea Suficiente para hacerlos Una calco Lo dijo que El embrague que tiene esta caja Pasó por 7 motores Así que imagínense Pero bueno Tiene tipo Acá un Un kit de relocación De aceite Y un montón de cosas Que facilitan El mantenimiento De un auto de drift Así que está muy zarpado Igual No tiene bastante original En cuanto al frente del auto O sea No tiene un frente tubular Como se ven en la mayoría De los autos Dice que Todavía son las luces Originales Del auto Y la mayoría Las hace pelotas Acá tenemos La carita De el chabón Que les arma Los motores ¿Por qué tienen la cara? Bueno Porque mandaron a hacer Un par de kits Donde Deberían haber puesto Como su patrocinio Y se olvidaron Entonces le dijeron En el próximo peloteo Vamos a poner tu cara En el capó Y en todos lados Así que Este es el chabón Que les arma los motores Que ahora mismo Está armando el SR20 De este auto Así que ya Próximamente Lo van a tener Andando de vuelta Y bueno Es una lástima Que no podemos Escucharlo O verlo O tipo ir a un evento Juntos Pero vamos a tener Que ponernos de acuerdo Para la próxima Porque la verdad Que los pibes acá Son repiola Vamos a mantener el contacto Y alguna vez O estoy pensando Así sobre la marcha O nos venimos para un evento De drift copado Que organicemos más cosas Como esta Para hacer Que esto fue todo Tan sobre la marcha Que es increíble Que hayamos logrado Hacer cosas de verdad Como esta Tipo No puedo creer Que estoy viviendo Este auto acá O tal vez Tipo Japón Nos vemos Nos vamos todos juntos A Japón Eso sería épico Épico sería Otra cosa más Que cambió Que nos cagó un poco Fue que Con todo el tema De la pandemia Y eso Aumentaron mucho Los costos Y ellos antes Tenían un galpón Donde tenían Todos los autos juntos Ahí se juntaba Todo el equipo Como a trabajar Y ahora lo perdieron Porque se les fue El precio al diablo Y ahora cada uno Tiene el auto en su casa Entonces era como que Todos viven a 40, 50 kilómetros Uno de otro Y es una cagada Pero bueno La próxima Vamos a hacer Que junten todos los autos Y podamos Escucharlos De hecho ayer Recontra Podríamos haber ido a ver Como mapeaban uno Pero no sabíamos Entonces nada Pero bueno Alex Muchas gracias por venir Gracias por venir Fue una experiencia Estar aquí Estar en el auto Como... Estar a conocer La cultura Estar a conocer Y quizás Imaginemos Lo que podíamos hacer En el futuro Yo haría algo así Por supuesto Lo haría constantemente Sí Así que sí Esa es como Este país funciona Lo haría constantemente Lo harías en los días secos Todos los tres días secos Sí Un año Una vez un año Sí Bien Chicos ahora Lo vamos a dejar a Alex Irse en paz Nuevamente Muchas gracias No preocupes Me ensalad Estoy seguro que a todos Ustedes también les copa Ver todo este tipo de cosas Y Alex es un pibe Como nosotros Que empezó con el drift Empezó modificando autos Y miren lo que logró acá Está zarpado Y es algo que yo aspiro a hacer En casa Así que Ahora vamos a dejar ir en paz Y nosotros vamos a arrancar Porque tenemos Un evento hoy a la noche De autos japoneses También En el mismo lugar Que estábamos ayer Tomándonos un cafecito Así que Ahora mismo también Quiero que vayan todos A agradecerle A Alex Les voy a estar dejando acá El Instagram Del personal Y también El Instagram De Lower Engine Vayan a agradecerle De mi parte Porque en serio Que lo aprecio un montón Que podamos estar acá Y ver estas cosas Que nosotros simplemente No tenemos en casa Así que Todo eso También tiene una tienda Donde venden Todos estos carteles Que de hecho Nos dijo que mandó Varios a Argentina Así que Si quieren hacerle El aguante De esa forma También lo pueden hacer Les voy a dejar Un link en la descripción Con la tienda online Siempre después de encontrar Gente así de piola Quedó como Qué lástima Que no podemos hacer nada más Porque tenemos poco tiempo acá Queremos hacer lo más que podemos Pero hay veces que nos limita Las cosas que llegamos a hacer Con cada uno Cuando nos encontramos A una persona piola En un lugar piola Son todos piolas Es que ese también es el problema Son todos piolas Entonces No me quiero quedar acá Como No podemos hacer otra cosa Y es como Ah no es cierto Tenemos que ir a este evento Hoy a la noche Que dijimos que no sé Bueno Igual él se tenía que ir Si no nos hubiéramos quedado un rato más Y hubiéramos llegado retardo Hoy a la noche Pero bueno También nos sirve Porque tenemos que ir Hoy a la noche Va a estar re piola también Y quién te dice Tal vez el año que viene Nos vamos todos a Japón juntos Y tipo Nos colamos en su viaje Re piola Yeah Vamos Dos horas y media de viaje Hasta el evento De los japoneses La cara de felicidad de Martín Cada vez que salimos De un lugar es increíble Qué piola la gente Guacho Son recopados estos locos De mierda Me encanta La madre Son un chichón en el piso Son rompecarters Porque Están hechos solo Con la parte del medio No tienen costados Así son las lomas de burroca Ahora sí Nos vamos para Caffeine and Machines Al evento Caffeine and Machines A un evento Que es réplica De uno que se hace en Japón Nos enteramos hoy Daikoku Nights Bueno Hay un video de Juga Que se va a un estacionamiento En Japón Que es rodeado por autopistas Que siempre se hacen encuentros De autos ahí Es muy famoso por eso Y se juntan autos Re piolas Bueno Así se llama el lugar este Y así le pusieron al evento Hoy Porque son autos japoneses Bueno Nos vamos allá Voy No hay motón Como en R34 Hay un RX 7 Super impresa Toyota de Merredos No way Pero loco Como acá donde ver Nos acabamos de subir acá Al auto de Fraser Que nos está trayendo acá Al evento En Caffeine and Machines Y ya pudimos ver un poquito Lo que se viene Pero está reservado ¿No amor? ¿Qué decís? ¿Están buenísimos? Así que disculpen si voy a hablar un poco en español Un poco en inglés No quiero que acá se sienta que los dejo de lado Porque no entienden nada de lo que digo Claro, así que Un poco a un poco, vamos a mostrar los autos Se van a morir, porque esto es un cafecito En el medio de la nada Donde justo hoy hay una reunión de autos Como ya le dijimos, japoneses Entonces está extra zarpado, pero Qué lindo el evento Bueno, así de una arrancamos, ¿no? Este de acá es una Toyota Chaser JZ90 Viene con uno JZ No BBTI, o sea, a diferencia del de Fraser, que es BBTI Es un poquito mejor BBTI este, pero igual Es una locura, es muy lindo Y están re caros, dijo que hace un toque salían como 4000 libras, ahora están tipo 12, 15 Recién hablaba que al principio La primera vez que vi unas llantas de tres rayos Me parecieron nefastas y horribles Y a menos que sea tipo una RQ7 Que viene rotativo, como que no iban Pero aprendí a amarlas y son algo súper distinto Y la verdad que me gustan Especialmente hay modelos de Advan Que vienen tres rayos dobles Y son exquisitas, son divinas Y en los Drift Cards van como recontra piña Esto no sé si es una 200 Acá en Inglaterra salió este modelo del Civic Type Park Que está zarpado Tiene creo que un K20 de hecho Pero como nosotros no lo conocemos mucho Mirá como tiene la palanca ahí En la consola central, ni siquiera el piso A mí me parece muy gracioso No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero como nosotros no lo conocemos Yo lo veo de lejos Me parece un Fizz ¿No? Me parece un Fizz Un más moderno Más moderno, más canchero, obvio Y con llantas de GTR-R30 Claro, o sea Eso es porque somos ignorantes y no sabemos Duramor, ni siquiera una Supra Mega 5 Como que ni, ¿no? No te impresiona Ya está, nada Si no hay Y-Body Y la GTR-R305 no nos impresiona No, no Esto no sé qué es ¿Qué nos impresiona? Y el Evo aquel ¿Qué es un Evo 5? Otro más de esos ¿Cómo se llaman? Son I-30N I-30N Un Evo 5 ¿Esto es un Evo 5? ¿Sabes? No sé Es absolutamente hermoso Me encanta este 86 Con llantas blancas Volk Race Parecen originales No tengo ni idea Si son originales Pero se ven Sacadas Brudo Qué bien le quedan A la 86 Qué ganas de tener uno así Planchado con llantas Bien driftero Decía que igual en un huevo acá Allá en todos lados Valen una banda A diferencia de una miatita Que acá vale nada Este está flama boludo Vivo que es el interior Uff Sé lo que daría por tener No, mira con volante de Nardi Y todo Muy bueno Es el volante que le compré el E-30 Lindo le queda, eh Está muy bueno Porque acá tiene un playón grande De estacionamiento Como en el pasto Con caminito de piedrita Re lindo Y allá más adelante Hay un montón de autos Re cancheros más Que vamos a ir a ver ahora Porque es como el estacionamiento principal Este sería como el terciario Viste Está el principal El secundario allí adelante Y después este Bueno, no sé qué es esto Es un Peugeot 205 claramente Con body kit Claramente no es el 205 turbo Pero tiene llantitas ahí Ensanchadas de chapa Tiene como el body kit Está absolutamente divino Muy, muy lindo Este es el nuevo Lotus Emira Yo pensé que una Ferrari Cuando recién entramos Pero nada que ver Eso demuestra lo poco que sé De autos deportivos de alta gama Superautos y todo eso Tipo, nada Guacho, este evento está muy sacado de piola Yo mientras filmo me sigue hablando con Fraser Me cuenta Fraser que este lugar Te gusta ver un montón de cosas Ponerle la última vez Se hizo un evento acá muy grande El lanzamiento de un equipo de Formula 1 Y también se hizo el lanzamiento De ese auto Del Lotus Emira Se hizo acá en este lugar Es un lugar muy popular Donde se hacen muchas cosas En el Reino Unido De lanzamientos de autos Y nada Que está re piola Está re piola Sí, re re piola O sea, mirá el Subarito este rojo divino Pumba Subarito rojo Focus ST 350Z Un mini cancherísimo, boludo Mirá los frenos de eso Mirá los frenazos que tiene O sea, no soy el mayor amante de los mini Pero este está re canchero de pista Guacho STI Y ahí tenemos una S3C Que está next level canchera Mirá lo que es esa belleza Por favor Esta es la primera Toyota Celica Supra O sea, este fue el modelo En donde se separó el modelo Del Celica y el Supra Porque no fue el último de los Celicas Pero sí fue el primero de los Supra O sea, el modelo de los Toyota Que llevó el nombre Supra Y después se hizo un modelo aparte Cuacho, mirá que belleza está RQ7 FD negra hermosa Con un paragolpe Que no es el original Parece tipo un... Ah, no me acuerdo la marca Pero está sacado Un Aston Martin de la madre Que no sé qué es Pero tipo se ve increíble El auto que me saca ayer fotos Es del dueño Me imaginé Me imaginé que el Subaru Que estaba ayer acá Era el del dueño Y lo metió acá O sea, es un Subaru Coupé Te venden todo el merch Te venden un montón de cosas de fierros Y ahora te clavan un Subaru adentro Que no es un ST ni nada de eso Pero está re piola O sea, tiene todos los chiches Y todas las cosas Para que parezca re piola Bueno, acá tenemos de vuelta Un Starlet Que el otro día me lo confundí Con un Nissan Que no me acuerdo tampoco el nombre ¿1.3 Turbo? Te quedaste canchera, ¿eh? Te dolió no saber lo que era un... ¿Eh? Un Starlet Pero bueno, está piola Acá tenemos un Toyota Celica nuevito Bueno, nuevito Uno de las últimas generaciones No sé si este vendrá Tipo integral o todo eso Creo que no Se ve bastante estándar Pero estos autos Están volviendo bastante populares Y caros Y no se consiguen mucho Así que hasta acá son caros de conseguir Y al lado una RX-7 FD Absolutamente divina Con unas llantas de la NASA, amigo Mirá lo que es eso Se ve raro Igual no me gustan demasiado Como que tienen el lip casi negro De un gris muy oscuro Y la cara de la llanta de un plateado Que parecen que tienen las ruedas más chicas De lo que realmente tiene Fíjate lo que es esto Bueno, locos Mirá que nos encontramos acá de vuelta La réplica del auto de Jesse De Rápidos y Furiosos A ver si todavía tienen los calipers traseros Sí, todavía los tiene Así que se ve que vino andando Tranqui, una Integra Y también una S15 amarilla Absolutamente Next level linda Fuá, amigo Qué locura estos autos Así tipo, tranqui Como si nada Igual es un evento especial Como les digo No es algo que se ve todos los días Una ondita CR-V Primera generación Con llantas tres piezas Tranca Mirá, este Civic Type R Tiene el K20 o K24 No sabemos Pero con turbo Re zarpado Me encanta cuando lo tienen ahí de costadito Igual este como que le sacó el Ah no, porque tiene el servo de freno del otro lado Mirá que loco Y después acá tenemos un Miata NB Con el motor enturbado Esto lo hacen todos acá Porque es bastante barato Y le sacan buena potencia Le sacan como 200 y pico de caballos A una Mazda Miata Que no pesa nada Y debe ser súper divertido Ah mirá, tiene frenos wheelwood Adelante No, y atrás Ah mirá, atrás también Muy bueno No, atrás es original con pastillitas Pero muy bueno Fíjate que tiene un radiador Mishimoto Y tipo, un múltiple de fundición Que eso dura una banda Así que se lo ve Súper stock esto Así que está muy piola El interior flanco Con las butaguitas re caro Él me estaba contando que este Subaru Tiene el regulador de diferencial Entonces vos podés poner X cantidad De porcentaje de tracción delantera O tracción trasera No way ¿Y por qué este en particular? Porque es un Type R Ah, muy bueno Tremendo Tremendo Eso demuestra que yo no sé todo Y siempre hay algo más para aprender Mirá todos estos pop-ups O sea, nunca vi tantos pop-ups Juntos en mi vida Literalmente O sea, tenemos una alineación De Toyotas MR2 MK2 Que está de la NASA, boludo Amo este auto Amo este auto Vamos a ver un poquito Estos dos que tienen como el capó abierto Porque si no saben Este es un Toyota Con faros que se levantan Que tiene un motor central O sea, está por delante del eje trasero Así que, muy sacado La mejor versión Que parecería ser esta Era la que viene turbo O sea, es un motor Dos litros turbo Así que esta es la versión más copada que venía Pero, lo que yo vi que están haciendo muchos Sobre todo en Estados Unidos Es sacan esos motores Les ponen un K24 turbo Y están volando en las picadas de estos autos Porque al ser tracción trasera La distribución de pesos se presta Para que salgan a recontrafondo De hecho, hay un YouTuber allá afuera Que es Boosted Boy Que tiene un K24 forjado turbo De 1400 caballos Está en los 7 segundos En el cuarto de milla Es el MR2 más rápido del mundo K24 Y este es aspirado Pero, ¿sabes lo que es? Mover las patas Mucho más que el motor original Mucho más Está re canchero, guacho Con todas las tomas de aire y todo Con la salida de escape doble Pero es un auto que se represtaba para eso De hecho, por eso perdí un poco de valor con el tiempo Pero ahora está explotado Todo lo que es japonés de esta época No paran de buscarlo Ah, y esto parece un V6 Mirá Dos Toyota MR2 Mark I Que están absolutamente sacados De hecho, esta de acá está pintada como para ser La tipo, trueno La verdad que no sé mucho de esto Si venían una versión así Pero para mí está como hecha Para que parezca la del 86 Trueno de Initial D Así que está re contra Re mil mega canchera Y me encanta, boludo La línea de este auto es súper japonesa De los 80 Tipo, la línea así Súper recta Y la lebroncito También todo Todas líneas muy rectas Me encanta Me encanta En contraste con el otro La siguiente generación Que es todo mucho más redondo Tipo, absolutamente redondo Esto es todo cuadrado No sé con qué motorizaciones viene esto Pero sabemos que viene con el 4AGE Que es el motor que venía en el 86 Que es el copado No sé si este es el mismo Este parece una versión turbo Que no sabía que venía turbo De hecho Pensé que solo venía aspirado Así que Muy piola los motores Que venían para esa época Eran re buenos autos deportivos Solo que ahora Bueno, obviamente Estos tenían ciento y pico de caballos Ahora vienen con mucho más Mirá lo que tenemos acá, guacho Una camionetita Nissan Tejia Estas vienen con Creo que un RB25 Y son las que Las famosas que les hacen Como el swap de la cara Y le ponen un R34 Entonces vos pensás que Venían R34 en camionetas Pero en realidad no Son estas camionetas Que le cambian la trompa Para hacerlas parecer R34 Aunque son absolutamente hermosas Así de por sí Pero bueno Todos sabemos que la trompa El R34 es La mejor que existe Y esta está re contra canchera Con los frenos Con las llantas Con todo Tracción trasera RB25 O sea, resta para directearla Hasta la médula esta Bajo, mirá lo que es esto Rorro morite No una, sino dos Es dos mil Y esta amarilla así, boludo Qué piola No sé si son AP1, AP2 O qué Pero bueno Están re canchera Muy, muy buena Qué piola Esta está super stock Esta también está bastante stock O sea, las llantas son las originales Calculo que venía amarilla Pero muy buena Tenés todos los fan facts Tengo todos los datos curiosos Bueno, acá estamos a punto De ver una Toyota Supra MK4 Que es épica ya de por sí Pero Fraser nos estaba explicando Algo muy curioso De la Toyota Supra Que se vendió La MK4 Acá en Inglaterra ¿Por qué? Porque era cuatro veces más barata Que la que se vendía en América En el jamón hubo una edición especial Que se hizo de la Supra MK4 Que solo se importaba a Inglaterra Que era una Supra Igual a una MK4 Con frenos más grandes Y con un capó Con una toma de aire diferente Y con un splitter Que se movía tipo hidráulicamente Claro Cuando levantaba mucha velocidad Y valían 10 mil libras Y en Estados Unidos A mismo tiempo Se vendían las Supras normales Por 40 mil dólares Pero la gente Las compraba de acá Se las enviaba a Estados Unidos O a Japón Porque tenían Las originales Que se vendían en todo el mundo Tenían frenos delanteros De un solo pistón Y acá de cuatro pistones Tenían la toma del capó Que al resto del mundo No tenía toma Que igual no era muy linda Nos mostró fotos Prefiero sin toma Pero 10 mil libras Comparado con 40 mil No tiene sentido No nos pudo explicar por qué Pero bueno Era algo que pasaba Bueno ahí nos estaba diciendo Que esta tiene los frenos Que se vendían acá Que son de Brembo De cuatro pistones Y tiene llantas Work Que ya saben Son una de mis favoritas En el mundo Y las pueden encontrar En el local de Driftworks No quiero naturalizar Esto que estoy viviendo En donde puedo tener Una Toyota Supra MK4 Completamente vacía alrededor Tipo no hay nadie mirándola Al lado de un GC8 Al lado de una RX7 FD Al lado de un Type R Al lado de otra MK4 Supra Al lado de un MR2 Me estoy muriendo Me estoy muriendo Estoy tirando toda la data Encima No paramos de hablar No paramos de hablar Con todos los chicos acá De todos los autos De todo Entonces estamos a full Metainformación Posta Y en otro idioma En mi cerebro no da más Si 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 Estoy mezclando todo Se está derritiendo Mal De a poco Mirá Alex Lo que encontramos acá No creo que vayas a ver esto Pero sería muy gracioso Que puedas verlo Que alguien se lo ponga En los comentarios Este es un Speck R Este viene SR20 Turbo No es el de Jimmy No puedo superar Lo lindo que se ven los R34 En sedán Planchado con llantas Bien drifters O sea Los amo Absolutamente Y ni hablar Al lado de una Nissan S15 Los dos ahí como en violeta Son tipo Una fucking locura La verdad Que lugar este Para estar vivo Mamá Así que bueno Eso va a ser casi todo por hoy Ya nos estamos yendo Porque esto cierra temprano O sea Todavía parece día Es un poco más oscuro De lo que se ve en cámara Me estoy dando cuenta Es muy buena esta cámara En baja luz Pero Ya son como las 9 y media Y esto cierra a las 10 Así que ya nos estamos yendo Porque acá todo cierra Re temprano O sea Ya técnicamente cenamos Hace como una hora Y bueno Ahora a la cama Es así acá A las 10 te vas Y a las 11 ya estás durmiendo Fantasma con el serrucho Con el underglow Y todo eso Mirá mirá Una integra Lo tiene Y ni te digo que Casi todos los autos acá Tenían luces abajo O sea Está volviendo re de moda Sobre todo con el tema del drift Está volviendo re contra de moda Tener el auto planchado con llantas Y underglow abajo Muy peor Así que bueno loco Eso va a ser todo por este video Ya es la última noche acá en Birmingham Mañana nos estamos yendo para el norte Porque tenemos un fin de semana A puro drift Y bueno Ya lo vamos a estar despidiendo acá A Fraser Que nos recibió de la mejor manera Nos trajo acá al evento Ahora nos lleva de vuelta A su casa donde dejamos el auto Porque si no No podíamos entrar acá Nos metió de polizontes Ahí en el auto Así que Fraser Gracias por venir A cualquier momento A cualquier momento Todos vienen a Inglaterra Ahora ya saben Tienen como el road trip armado Pero bueno Vayan a molestarlos a Derrick Forks Así que ya saben dónde Vémos en Argentina Ya lo vamos a estar recibiendo Definitivamente Le dijimos que si viene de allá Con libras Es rey Se puede comprar un auto Puede gastar toda la nafta que quiere Que no Ni lo va a sentir Así que bueno loco Espero que les haya gustado muchísimo El video Y nos estamos viendo en el próximo Y este es nuestro taxi de vuelta ¡Gracias por ver el video!